¡Vamos, vamos! ¡Soltad las bolsas! ¡Palmer! ¡Hay fugitivos! ¡Rain, bate! No es un cocodrilo cualquiera. Va hasta las putas cejas y mide nueve metros. Ha de desaparecer cuando lleguen los turistas. Este cocodrilo es demasiado para mí. No va a parar hasta conseguir más coca. Tienes sed de sangre. ¡Creete atrás de él! ¿Cómo te sientes perder contra el nuevo? Lucharemos para salir de esta isla. O para quedarnos en ella. ¿Tienes algo más grande? Grande de cojones. No, a por la bestia. ¡No, no, 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 no! ¡Aguanta! ¡Puere! ¡Aberrazo! ¡Date! ¡Papá, no! ¡Voy! ¡Voy! Gracias por ver el video.